¡Hola! ¡Caseira! ¡Estamos aquí! ¡Tolón, tolón! ¡Tolón, tolón! ¡Caseira! ¡Estamos aquí! Otro domingo más. ¿Por qué digo domingo más? Porque hoy es el tercer domingo de Adviento. ¿Y qué pasa el tercer domingo de Adviento? Porque viene el encendido de la tercera vela. La tercera vela de Adviento. Pero bueno, esto es una cosa que después haremos al final. Pero aparte de que el tercer domingo de Adviento, hoy es Vlogmas Dayer número 11. No tengo deos. Pon uno. Número 11. ¿Y qué traemos hoy en el Vlogmas Dayer número 11? Pues os traemos una cosa, una cosa preciosa, una maravilla absoluta. Pero antes que nada, dile qué es lo que tiene que hacer a los que es Mariano esto. Antes que nada, tenéis que darle al botón de me gusta, a los más bonitos, a los más me like. Tenéis que suscribiros al canal, que el botón sigue siendo rojo. Y sobre todo a todas nuestras redes sociales, que estamos en Instagram, en Facebook, en Youtube y en TikTok. El TikTok está un poco paralizado ahora, se comprende que la cosa está paralizada. Pero bueno, después de las Navidades ya volveremos. Que la cuestión es que estamos en otro Vlogmas Dayer y más, y hoy os traemos otra cosa muy bonita, preciosa, hermosa, que es la decoración de nuestro mueble del salón. Mueble de otra parte de la casa. Claro, con nacimiento incluido. Vamos a hacer un patiburreo de cosas y vamos a decorar nuestro mueble del salón y vamos a poner el nacimiento. Porque claro, el nacimiento vale el mueble. El nacimiento vale el mueble. Nosotros somos cristianopotólicos romanos de los siglos antiguos, de los terrenos de Roma antiguas. Mezcladas con la zona celestial y nosotros tenemos que poner nacimiento como buen español que somos. Aunque tengamos una cultura estadounidense, pero nosotros en Belén lo ponemos. Y ya está, y esto es lo que os traemos hoy, es la decoración del mueble del salón con un mini DIY, porque esto trae un mini DIY. No me acuerdo ahora mismo, pero sí. Sí, sí, te acuerdas, sí te acuerdas, un mini DIY. Ah, claro, ya lo sé, ya lo sé. Bueno, por la cuestión es que ya está, que no me enrollo más, que con esto y con mucha alegría, dale a la intro vida mía. Bueno, pues ya estamos aquí, en el mueble del salón, que vamos a decorarlo. Vamos a hacer su decoración navideña, como podéis ver, todavía hay cosas de Halloween ahí remezcladas. Pero bueno, ese no es el tema. La cuestión es que vamos a hacer primero un DIY. ¿Y de qué se trata el DIY? Porque enseña. Que hemos comprado este papelorro de Navidad con su copo de nieve. Y lo que vamos a hacer es tapar las cristaleras. Y vamos a tapar las cristaleras, tanto esta como esta de aquí. Porque se me ha venido a mí a la cabeza, que no tenemos... A mí no se me ha venido, se la ha venido a golpe las cosas como son, pero a mí me gusta mucho echarme los méritos propios. Bueno, vamos a medir los ventanales y las correderas y vamos a taparlo con esto, que cada vez queda gracioso. ¡Gracias! 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 I've been waiting for so long for you But now I've got a plan, I know just what to do Bueno, pues ya estamos aquí Ya hemos terminado la decoración del salón Ahora díganme vuestra experiencia Pero como tercer domingo de adviento Que es otro que encendé La tercera vela de nuestro corona de adviento Entonces nada, vamos a proceder al encendido de la tercera vela Y después nos vamos a comernos el caramelito Pues ya está, ya está la tercera vela encendida Así que ahora nos vemos el set desde este día En lo de los caramelitos Hasta ahora Bueno, pues ya estamos aquí Ya encendió yo el tercer día del calendario De las velas del calendario La corona de adviento Es que ahora como el resto Yo me hago un relío Bueno, pues ya está Que esto, que ya estamos aquí Y habéis visto que preciosidad de muerte Estaron con su guisnarda Con su velen, su nacimiento blanquecino La zona del escritorio Es que es precioso A cada vez me ha encantado Ya eso lo ha encantado Todo año, pero que ha quedado precioso Sí, pero bueno Nosotros tenemos el poder del patiburreo Remenearlo de una manera o de otra Y esto es lo que pasa Que todos los años se ponen las mismas cosas Pero si uno le da un chutoque Se puede tirar 10 o 20 años Y toda la vida con la misma decoración Que es que no hace falta gastar tantos dineros Pero bueno, que me voy a dar el tema ¿Qué es lo que tiene el castelo? No, no, no No, no, espérate Primero lo que tiene el castelo Primero, darle a me gusta A los más me like A los menos me like A los más bonitos Suscribirse al canal Que el botón sigue siendo rojo Y sobre todo Que estamos en todas las redes sociales también En Facebook En Youtube En Instagram En TikTok En tu casa, en el baño, en tu patio En tu trabajo En la cita del médico En todos lados Los otomanos, los romanos, los visigodos Y en todos lados Bueno, pues ya está Vamos, los super, los toquemos ¿Qué día tocaba hoy? El once Hoy el once El once del doce Bueno, pues con la cuestión Que nos vamos del tema Que vamos a tomar El caramelito ¿Cuál? Coge el otro El once, coge el otro Otra vez Este, no pasa nada No, este es nuevo Ah, no, este ya lo hemos tomado Que le llevo toda la silicona de la pegatina Este es de estracias telas Que bueno, madre Si no estaba La alegría que me da a mí Pero a ver Esto hacemos el año que viene Pero vamos a empezar en noviembre Vamos a hacer los cuarenta y Los sesenta y dos días Antes de Navidad Y después de Navidad Vamos a hacer los sesenta y ocho días después Tomándola más que coli La cuestión es Que me robo A bajura Que le recuerdo a los días, eh Papá, yo creí que te voy a ir en cubo Que ya está, ¿no? Claro, te pedimos Esperemos que os haya gustado Que os lo hayáis pasado muy bien Que mañana nos vemos En otro Vlogfram Diaries más Vlogfram No, Vlogfram no Vlogmas ¡Ay, Vlogmas! Vlogmas Diaries Bueno, da igual Si es un Vlogfram, Vlogmas Lo mismo Y hasta luego, corazones ¡Feliz teatro! ¡Feliz teatro! ¡Feliz teatro! ¡Feliz teatro! ¡Feliz teatro! ¡Feliz teatro! Gracias por ver el video.